Muy buenas noches. Discúlpeme la tardanza, pero desafortunadamente no me dejaron salir rápido arriba y vamos a tener esta transmisión, entonces tengo que usar el micrófono, que realmente no necesito usar el micrófono. Pero este mes, el mes de febrero, es un mes que en Estados Unidos y en Europa la gente lo utiliza para hablar de temas de corazón, aparte de que mañana 14 de febrero es como el Día del Corazón, porque hacemos el corazón y emociones. Yo no puse en este panfleto, dice que cuida tu corazón con el que amas, yo supongo que el corazón y las emociones identificamos como que es lo mismo. No voy a hablar yo ahorita aquí de emociones, pero yo les voy a tratar de platicar cómo cuidar el corazón, que es el objetivo de la plática de hoy. Entonces, miren, les voy a… ¿Me puedes pasar? Porque no veo nada. No funciona este, pero entonces no tengo muchas, así que si quieres ayúdame. Miren, el tema del corazón es importante no porque a mí me gusta el corazón, aunque realmente tengo más de 30 años dedicándome a estudiar el corazón, pero el corazón y las enfermedades del corazón son importantes porque son la causa número uno de muerte en cualquier país industrializado y eso obviamente también nos aplica en México, ¿verdad? Estos son datos de México. Si vemos la tendencia del número de pacientes, la gente muere prematuramente por enfermedades cardiovasculares y diabetes. Es más, si juntamos el número de enfermedades cardiovasculares y diabetes es prácticamente el doble y la mayoría de la gente que eventualmente fallece por diabetes, fallece porque la diabetes afectó el corazón o afectó el sistema vascular y al afectar el sistema vascular causa embolia o causa falla renal. Entonces, yo digo, la diabetes es una enfermedad vascular, no lo digo yo, lo dice mucha gente. ¿Por qué la diabetes es una enfermedad vascular? Porque todos los trastornos del azúcar que generan cambios en el metabolismo del azúcar provocan inflamación en las arterias y por eso afecta el corazón. La diabetes no afecta el corazón porque efectivamente va y mata células del corazón, afecta el corazón porque afecta los vasos que irrigan el corazón. Entonces, fíjense, enfermedades cardiovasculares y diabetes por mucho son las casas más comunes de muerte. Lo más importante es que yo les diría que la mayoría de esas son prevenibles. No podemos prevenir un accidente, si se cae un avión pues está complicado prevenirlo, ¿verdad? A lo mejor una cosa inesperada de cáncer es difícil, pero la gran mayoría de estas condiciones, si no son completamente prevenibles, se pueden modificar muy importantemente. Entonces, fíjense, y yo creo que ese es el primer mensaje importante, hablar de enfermedades cardiovasculares y hablar de diabetes es prácticamente sinónimo y se convierten en las causas de mortalidad más importante en el mundo industrializado, Europa y Estados Unidos y prácticamente son prevenibles. Y ahorita lo que tenemos que hablar es son prevenibles en base a qué, son prevenibles porque tenemos muchas medicinas, son prevenibles porque hay centros médicos así que pueden tratar a alguien, pues eso ayuda un poquito, pero realmente no es lo más importante. Entonces, ¿por qué hemos centrado la atención en algunas condiciones nutricionales muy importantes como prevención? Es de la causa más importante de muerte cardiovascular son los infartos. Les voy a adelantar un poquito, les voy a enseñar cómo se produce un infarto. Este es una arteria normal y si ustedes ven cómo se enferman las arterias, las arterias se enferman en el tiempo porque se les empieza a depositar grasa, literalmente, no necesariamente la grasa que comemos, pero dentro del organismo va circulando la sangre, hay grasa. ¿Y cómo se pega la grasa? La grasa se pega a la arteria cuando hay una inflamación, un proceso inflamatorio sistémico. Entonces, fíjense, tienes una arteria sana, normal, está limpiecita, no tiene grasa, luego a una arteria eventualmente se le empieza a pegar grasa y esa misma grasa empieza a generar más inflamación. ¿Qué es lo que produce la inflamación inicial? Cambios metabólicos y probablemente de esos lo más importante es el nivel de insulina que existe en el cuerpo. Todos nosotros producimos insulina. Insulina es una hormona que regula el metabolismo del azúcar. Quien no produce insulina tiene una diabetes muy particular, se llama diabetes tipo 1, pero la mayoría de nosotros producimos insulina. Cuando estás comiendo mucho y muchas azúcares y produces demasiada insulina para poder regular el azúcar, ese nivel alto de insulina daña las arterias. Entonces, una arteria sana se va enfermando en el tiempo y un contribuyente muy importante para que esto se deposite aquí es inflamación que es secundario a niveles altos de insulina. Entonces, hace 40 o 50 años, cuando empezó a entenderse que la enfermedad del corazón que mataba a la gente era el resultado de que se pegaba la grasa aquí, pues los nutriólogos dijeron, oye, si la grasa se pega en la arteria, la grasa que comemos es la grasa que va y se pega ahí, muy lógico. Entonces, déjenme irme ahora para atrás. Este señor es un nutriólogo muy importante, hace 40 años hizo una serie de estudios en diferentes países en donde pudo establecer una correlación en la cantidad de calorías que la gente ingería a través de la grasa, lo que comían, mantequilla, carne, chicharrón, aceite de olivo. Dijo, oye, vamos a medir la cantidad de grasa que consume la gente y a ver si hay una correlación con la cantidad de gente que se muere de infartos. Y es lo que encontró aquí. Entonces, fíjense, en los países que consumían una gran cantidad de grasa, la cantidad de gente que moría por infartos era mucho mayor. El consumo de grasa en Italia era menor que en Estados Unidos y la gente se moría de infarto. Esto es una quinta parte de los infartos que había en Estados Unidos. Este es un estudio muy famoso que se hizo en los 50's. Tan importante que este doctor Ansel Keys satanizó la grasa. La satanizó significa que modificó las guías americanas nutricionales y dijo, oye, la gente no debe de comer grasas. Entonces, ustedes se fijan hoy, todos tenemos en la mente baja grasa, baja grasa, baja grasa. Bueno, ahorita les voy a platicar cuál fue el resultado de comer poca grasa. Este estudio que se publicó así en los 50's cambió la nutrición en el mundo. Porque una vez que los americanos establecen guías nutricionales en donde dicen, oye, la grasa es el enemigo número uno. Come azúcares, un poco de proteína y muy poquita grasa. Y entonces la industria empezó a hacer todo bajo en grasas y se inventaron grasas nuevas que fueron trans fat. Y esas trans grasas dominaron el mercado por mucho tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó desafortunadamente? Fíjense, vamos a echarle adelantar a la película en los siguientes 40 años. Y esta figura muestra el consumo de carbohidratos y la prevalencia de diabetes en el mundo. ¿Qué es lo que pasó cuando satanizamos a la grasa? Si la grasa ahora era muy mala, la gente empezó a comer más carbohidratos. Entonces, en vez de comer huevos en la mañana, entonces ahora comían pancakes y comían cereales. Y todos hemos visto la gran cantidad de cereales. Y luego aparte en el cereal ponen a Michael Jordan, ¿verdad? O ponen a un jugador de fútbol americano. Entonces, la gente y los niños y los papás creemos que el cereal es más sano. Fíjense, en los siguientes años, de los 60 a los 90, casi en el 2000, la cantidad, el consumo de carbohidratos en los Estados Unidos, es más, de hecho este es México también, aumentó de tal proporción, y fíjense lo que le pasó a la diabetes. La cantidad de pacientes diabéticos es directamente proporcional al consumo de carbohidratos. ¿Y qué les enseñé anteriormente? ¿Cuál era la causa número uno de mortalidad? Diabetes, y diabetes es cardiovascular. Entonces, el entender o el haber hecho a la grasa como el enemigo público número uno nutricional, definitivamente dictó que todo… No, eso no es nomás Estados Unidos, Estados Unidos, Europa y México nos convertimos en altos consumidores de carbohidratos. Y eso ha creado una relación directa de aumento desproporcional de diabetes. Y hoy sigue siendo la causa número uno de muerte prevenible. ¿Y por qué tenemos más diabetes? Porque la gente come puro carbohidrato. Entonces, ¿cuál es una comida típica pensando que es sana? Se levanta la gente y toma un cereal. Y se levanta con fruto y jugo, una bomba de carbohidratos. Y a mediodía se comen una milanesa con papas, puros carbohidratos. Y en la noche van a la casa y quesadillas y un chocolatito. O no una Coca-Cola y Donuts, ¿verdad? Porque aquí yo veo a veces Coca-Cola y Donuts. Yo no me he comido Coca-Cola y Donuts a lo mejor en 20 años. Puede ser que sí, pero no tanto. Pero la realidad es que el consumo excesivo de carbohidratos lo habíamos interpretado como sano. Y yo lo que les quiero decir ahorita es que la evidencia es contundente a que el comer carbohidratos en forma excesiva ha dado como un efecto directo un aumento de la diabetes que es probablemente el catalizador más importante que aumenta la mortalidad prematura tanto por corazón o por diabetes. Que son las dos, las causas más frecuentes de mortalidad prevenida. Entonces dices, oye, ¿qué tiene uno que comer? Bueno, pues ciertamente el exceso de carbohidratos es malo. ¿Y por qué es malo? ¿Se acuerdan ese dibujito que puse de aterosclerosis? Porque al consumir mucho carbohidrato produces mucho de esta hormona que se llama insulina, que es el enemigo público número uno, peor que Andrés Manuel López Obrador. O a lo mejor alguien aquí, a mí de hecho no me cae tan mal, pero bueno. Pero la insulina es extremadamente negativa porque directamente afecta a las arterias, provoca inflamación y deposita la grasa. Así de sencillo, no hay que buscarle tanto al tema. Entonces la gente, hoy tenemos un grave problema porque todos hemos aprendido por muchos años el pensar que los carbohidratos son buenos, que la grasa es mala. No es el objetivo mío de la plática decirle, coman pura grasa, no coman necesariamente. Lo que estoy convencido es que comer excesivamente carbohidratos es dañino y mortal, así de sencillo. Ahora, ¿cuáles son grasas buenas y malas? Ahorita podemos hablar un poquito. Pero ciertamente las guías nutricionales americanas han cambiado la pauta en el mundo y por eso tenemos epidemia de diabetes y obesidad, completamente ligado a esto. O sea, esto no es un invento, esto es dramático. Y todo esto fue el resultado de un estudio epidemiológico incorrecto, que es lo que no les dije. Este señor, un nutriólogo muy importante, selectivamente eliminó datos de cada uno de estos países y escogió para hacer su gráfica solamente los países donde la data le combinó. Por ejemplo, aquí, fíjense Japón, Japón tiene muy bajito, pero utilizó data selectiva de estos países y tenía como otros 10 países donde no le acomodaba la información y no la colocó. Nadie se dio cuenta hasta después. Entonces, esta persona fue muy famoso porque en base a esta figura se cambiaron las guías nutricionales del mundo. Hoy sabemos que los datos fueron incorrectos y sabemos que la consecuencia directa de eso fue un consumo excesivo de carbohidratos porque a la grasa que consumíamos la satanizamos, entonces todo el mundo comía carbohidratos. Y ahora yo todos los días voy en la consulta y veo a la gente, hoy tenía un paciente que me dice, no, yo como puro sano, como en la mañana mango, melón y papaya con un jugo de naranja y luego un pan con mermelada, nada de grasa, puros carbohidratos, su nivel de insulina probablemente se va hasta el pico y el señor ya es diabético, pero cree que come saludable. Ahora, el problema es que eso ha sido un cambio cultural que es muy difícil sostener. Ustedes se acuerdan, ya han visto en el periódico, porque a veces cuando empezamos a hacer una conciencia clara de esto, salió un artículo en el New York Times y entonces la gente decía, y ahora los huevos, ahora sí debemos de comer huevos o no debemos de comer huevos y come claras o come claras sin la yema o come no yema y puras claras. La realidad es que lo importante es que el consumo excesivo de carbohidratos causa directamente este tema. Entonces, a ver, si aceptamos que el consumo de carbohidratos excesivo es incorrecto y de lo cual yo estoy absolutamente convencido. Entonces, la pregunta es, ¿qué tienes que hacer para disminuir la frecuencia de diabetes y disminuir mortalidad? No es tan complicado. La realidad es que la respuesta está en mejorar la calidad de la alimentación. Y si nosotros pudiéramos tener una alimentación mejor, la incidencia de diabetes y de mortalidad cardiovascular se baja radicalmente. Ahora, ¿qué es lo que hacemos los doctores? Les voy a platicar lo que hacemos los doctores. Aquí hay estudiantes, tú eres estudiante, ¿verdad? Y hay residentes que están conmigo en el consultorio y no me van a dejar mentir. Pero, ¿qué típicamente hacemos los doctores? Les voy a platicar un ejemplo. Llega un paciente al consultorio, paciente de 45 años, no muy gordito, pero gordito, normal, pero gordito. Y el señor, pues no hace mucho ejercicio y la presión la tiene 140 con 90, un poquito alta. Y el azúcar tiene una medición de glucosa, 120, está también un poquito alta. Y su colesterol total está en 240 y está cansado y está fatigado. Entonces, vea un doctor que está aquí atrás, aquí el doctor Pepe que está conmigo aquí atrás, como acaba de terminar su examen nacional de cardiología y es experto en medicinas, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar micardis para la presión, le va a dar vitorín dos medicinas para el colesterol, ¿verdad? Y luego, ¿qué más le vas a dar, Pepe? Ya le diste para la presión, le diste para… y aparte el azúcar está en 120, le va a dar metformina, tres medicinas. Y él contentísimo porque él ya lo curó, ya lo intoxicó con medicamentos, pobre hombre, 45 años. ¿Y cuánto tiempo le vas a dar medicinas, Pepe? Pues el resto de la vida, ya lo condenaste a una intoxicación farmacológica. El pobre hombre, ya está frito. ¿Sí? No, no. Entonces, el señor, el paciente se va asustado porque hay tres medicinas y le platicó a todas las comadres y las amigas y entonces uno le mandó a parte de esas medicinas uña de gato y otro le dijo que fuera con el quiropráctico, tip, y le dio gotitas homeopáticas porque son buenísimas. Y llega al mes siguiente con Pepe y obviamente siguió comiendo igual, todavía un poquito más gordito porque él lo deprimió por las tres medicinas y se está tomando las medicinas y le vuelve a sacar exámenes y el colesterol sigue elevado y la presión 150, ya está tusta. Entonces, y aparte el azúcar está más alto, le dicen, no, ahora te voy a dar insulina. Caso verídico, no estoy bromeando. Insulina, entonces ya tiene este… y está deprimido, entonces le va a dar el exaprón. Eso hace hoy, eso hacemos todos, bueno, yo creo que yo ya no, espero que no y espero que tú tampoco. Pero esa es la práctica normal. Yo acabo de ver hace una semana a un joven, típicamente de 45 años, con cinco medicinas y venía conmigo y quería otra. Le dije, no, le dije yo, no te voy a tratar. O te vas a que te va a bajar de peso y cambia de edad, o ve con otro. Yo no voy a participar en matarte, porque es lo que le está pasando. Porque aparte, lo más malo del tema es que la gente piensa que la medicina es curativa. La medicina puede llevar un poquito, pero no es curativa. La medicina disminuye riesgos, pero no cura ni revierte. La única forma de revertir la enfermedad, y la enfermedad sí se puede revertir, tú puedes agarrar un paciente que tiene esta placa de grasa que está tapando la arteria y convertirla así, pero no con la medicina, la puedes revertir con un cambio completo de estilo de vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer un paciente así? Tiene que ir a un buen consejo nutricional y tiene que no comer… Pero todo el mundo se pelea, todo el mundo dice que no puede comer carbohidratos, todo el mundo, yo también. Claro que nos gustan los carbohidratos, pero el problema más grave de los carbohidratos es que aparte son adictivos. Yo le he comentado mucho a la gente, pero hay experimentos reales en ratas. Hay investigadores de nutrición, agarran ratas y las ponen en una cajita, y luego otras ratas en la otra cajita, y a estas les dan cocaína y aquí azúcar. Una semana cocaína y azúcar, cocaína y azúcar. Y a la siguiente semana les quitan cocaína y azúcar. ¿Cuáles se vuelven más locas? Las de la azúcar, ya sabía, está fácil la pregunta, estoy sesgado al tema. Pero efectivamente, la adicción al azúcar es una adicción real, es un fenómeno. No es fácil cambiar, y esa adicción requiere un poquito de ayuda para cambiarla. Pero la respuesta no es darle más medicinas, dos medicinas de diabetes, más insulina, cuando tan sencillo es cambiar la dieta. Pero no es fácil quitar esa adicción al azúcar. Entonces, típicamente una persona que requiere hacer un cambio de estilo de vida, hoy no tenemos una estrategia buena para hacerlo. Hay nutriólogos muy buenos que te pueden dar un consejo, pero no es el tema educativo de qué es lo que hay que hacer. Para que alguien cambie, hay que ayudarle a que cambie una conducta, no a que intelectualmente sepa qué comer y qué no comer. La mayoría de nosotros podemos hacer una adicción correcta, pero la mayoría no puede ser un cambio de hábito. Ese es el tema importante. Entonces, el tratar de revertir una condición de esta naturaleza requiere un cambio de hábito importante. Y el cambio de hábito está basado en terapias de grupo, en entender un poquito el tema, en darle seguimiento, en ponerse objetivos claros y concretos. Y la mayoría de las estrategias requieren discusión entre gente que está con la misma problemática. Así como… Ahora, todo esto hoy se hace, hay muchos equipos hoy en Estados Unidos, y aquí nosotros estamos haciendo una nueva clínica un poquito para eso, en tratar de entender que la enfermedad más importante del mundo, ¿qué es eso? Pues necesita simplemente cambio de conducta, no necesita tanto medicamento. Pero hoy los doctores aprenden a recetar medicinas, no aprenden a ayudar a hacer cambios de conducta. Esa es una realidad objetiva, no es una mentira. Yo lo veo todos los días. Hay una nueva cultura, porque la gente todo esto ya lo tiene entendido, no es de que estoy yo hoy descubriendo algo que no sabíamos. Entonces, una nueva cultura de educación en salud requiere ayudarle a la gente a hacer cambios de hábitos, que es un tema mucho más complicado que recetar una medicina. Y es más fácil, para el doctor es más fácil en el consultorio dar la medicina y echar al paciente afuera, a pasar media hora, hacerlo entender, y convencerlo a que vaya a una estrategia de terapia, de discusión, de interacción con grupos, que sea participativa, para que la persona pueda hacer un cambio de hábitos. Entonces, nosotros decimos ahora que tenemos que hacer una medicina que no sea nada más reactiva, sino que sea proactiva, que sea altamente participativa, porque el paciente, a fin de cuentas, o el individuo sano, que quiere estar mejor sano, necesita ser parte de esa solución, no es la respuesta solamente al medicamento. Entonces, fíjense, si nosotros decimos cuál es la causa número uno y número dos de mortalidad, en el mundo, no es un tema americano, número uno cardiovascular, número dos diabetes. ¿Y por qué la diabetes se convierte? La mayoría de la gente que tiene diabetes eventualmente fallece por problemas vasculares, no fallecen por complicaciones del azúcar, fallecen por problemas que han causado enfermedad vascular en la cabeza, en el corazón o en el riñón. Esa es la causa más importante. ¿Y por qué hemos tenido un aumento importante en la incidencia de esa enfermedad? Simplemente por las guías nutricionales. La guía nutricional americana nos enseñó a satanizar la grasa y a pensar que el azúcar era bueno y eso dio como consecuencia un aumento dramático en el número de la gente diabético, obeso, que puede salvarse de una forma muy proactiva cambiando los hábitos y estilos de vida. Entonces, yo quisiera terminar un poquito la conversación dejándoles un mensaje muy claro, porque esto tan sencillo creo que yo es lo más importante y ahorita les voy a dar un comercial de lo que vamos a hacer aquí los siguientes años. Porque la realidad es que si nosotros queremos tratar de hacer un cambio importante en la salud, yo les diría la forma más efectiva de hacerlo es cambiando los hábitos nutricionales. No necesitamos ni tanta inteligencia, ni tanta tecnología, ni tanta sofisticación digital. ¿Qué se necesita? Una mayor responsabilidad individual para tener una mejor cultura de dieta. Y si cambiamos los hábitos de dieta, vas a reducir dramáticamente la causa número uno de muerte prevenible tanto en México como en el mundo. Ahora, ¿es fácil hacerlo? No, no es fácil. Pero para nada. Porque eventualmente tú puedes enseñarle esto a la gente. Nosotros podemos intelectualmente poner un examen y la gente puede, después de que yo le doy una plática, les digo, ¿la grasa es buena o mala? No les he dicho todavía. Pero el azúcar es bueno o mala y les voy a decir mala y todo el mundo va a contestar igual. El problema es cómo es ese cambio de hábito. Y ese cambio de hábito requiere una estrategia diferente que hoy no existe. Pero lo que yo sí les digo es que requiere más proactividad del paciente, no pasividad, que es lo que desafortunadamente ha existido en los sistemas de salud, tanto en México como en el mundo, en donde el doctor asume que el paciente es incompetente y le da una receta para que actúe sin inteligencia. Ese es el estándar de la relación médico y del doctor. Cuando ahora lo que tenemos que hacer es construir una relación más proactiva y utilizando cosas relativamente sencillas. Entonces, nosotros hoy estamos creando aquí un centro nuevo de atención que se llama, va a llamar medicina, centro de medicina, bueno, ¿cómo se llama Melisa? Bueno, pero Living, Healthy Living, ¿cómo se llama? Bueno, Healthy Living. Melisa es la que inventa los nombres bonitos, ¿verdad? Ella fue la que puso el que amas o no amas. ¿Cómo pusiste aquí en el corazón? Cuida lo que amas. Entonces, este tema o este lugar, parte fundamental de la filosofía, que una de las formas más importantes para crear bienestar y prevención de enfermedades es que el paciente o el individuo o la persona muy activamente participe en su proceso de atención y en cosas sencillas como hábitos alimenticios y estilo de vida que te disminuye la gran mayoría de las enfermedades que hoy están matando a los mexicanos y a la gente en el mundo. Pero como no tenemos una estrategia, yo ahorita platico con ustedes, digo, a ver, necesitamos cambiar tus hábitos. ¿Y qué hago? No sé, lo cito conmigo una vez y platico otra vez. Hoy estamos creando toda una estrategia completa para crear grupos que estén enfocados al tema, doctores que se hayan preparado en esa forma para poder dar un consejo adecuado y poner indicadores y metas precisas de cambios que sean sostenibles para que luego se pueda generar un hábito. Porque no es sencillo el cambiar el hábito. Y eso lo saben, cualquier tema de adicción requiere cambios de hábitos. Esto es lo mismo. Entonces, necesitamos utilizar técnicas que son conocidas para establecer cambios de hábitos. Entonces, déjenme nada más terminar concluyendo muy sencillo. Y el mensaje está muy claro. La forma más importante de atender y cuidar la salud es a través de una mejor nutrición y cambios de hábitos que sean sostenibles, que vayan enfocados a dieta, nutrición y ejercicio. Y con eso puede uno disminuir radicalmente las condiciones más prevalentes en el universo, que son las responsables de las causas más grandes de mortalidad. Todo lo demás que hacemos tiene un impacto muy chiquitito. Ustedes se sorprenderían si yo les digo que todas las angioplastías que hacemos y todas las cirugías cardiovasculares que hacemos realmente tienen un impacto en la vida de la gente muy pequeño. Realmente pequeño, solamente hay muy pocas condiciones en donde lo que hacemos realmente tiene un impacto dramático de salvar la vida. Estos cambios sostenibles sí hacen un impacto sostenible y permanente. Hacemos muchas cosas sofisticadas, muy dramáticas, en algunos casos obviamente son importantes, pero si vemos la totalidad de cómo poder crear un mayor beneficio, está en cosas que son relativamente sencillas. Entonces, mi objetivo era compartirles esas ideas y lo que quisiera es abrir ahorita un poco la discusión, si alguien tiene alguna pregunta. Yo no soy nutriólogo, no me especializo en nada de nutrición, pero de lo que claramente estoy convencido es que menos carbohidratos es lo mejor. Grasas, buenas y malas, bueno hay mucha variedad, ahorita podemos platicar, pero realmente mi mensaje muy contundente es que hoy consumimos excesivamente carbohidratos y eso no es bueno y hay que balancear y disminuir. De hecho, las guías norteamericanas van a cambiar y están cambiando importantemente, porque la nutrición en base a carbohidratos ha resultado en una epidemia de obesidad y de diabetes. Muy bien, entonces con eso si alguien tiene preguntas, comentarios, encantados. Definitivamente cuando uno tiene problemas de diabetes, problemas de corazón, obviamente circulación, alta presión, glucosa alta, todo, definitivamente cero carbohidratos. A ver, yo nunca dije cero carbohidratos, déjenme platicarles un poquito el tema. Hoy las dietas también están, la gente se polariza en las dietas más que en la religión, en Israel están peleados dos mil años, entre los musulmanes y los judíos y ya los cristianos ya casi desaparecieron, se pelean a lo mejor irracional. Bueno, hoy los expertos en dietas están igualito, el que es carnívoro le echa al vegano y el vegano le echa al carnívoro y están polarizados. Yo no estoy tocando esos temas, yo lo que sugiero es que el consumo de carbohidratos es excesivo, que hay que bajarlo. Ahora, sí existe un beneficio importante en algunas condiciones médicas para gente cuando hace tan poco carbohidrato que el cuerpo aprende a utilizar energía de grasa. Entonces, hay un fenómeno que se llama ketosis, en donde nuestro cuerpo aprende a usar bien eficiente energía que no proviene de carbohidratos y se tarda el metabolismo de nosotros en aprender a funcionar así, no funciona inmediatamente. Si mañana, si estás consumiendo una dieta muy rica en carbohidratos, que la mayoría de la gente es lo que hace y le cortas a los carbohidratos no se va a sentir bien y a lo mejor crea un efecto metabólico que se batalla. Pero hay pacientes en donde eso es muy importante, por ejemplo, un paciente muy descontrolado con diabetes, mientras más bajo carbohidrato va a ser mejor. Hay pacientes que tienen convulsiones muy severas en donde cuando el cerebro aprende a utilizar ketosis como energía en vez de carbohidratos, disminuye importantemente el número de convulsiones. Hay mucha gente que se siente con mucho más capacidad intelectual cuando está utilizando ketosis que con azúcar. Entonces, hay cierto beneficio para la gente que usa cero carbohidratos. No es el objetivo mío el decir dietas exclusivamente ketogénicas, que son prácticamente cero carbohidratos, porque creo que son poco sostenibles y a lo mejor puede haber una controversia en eso en el tiempo, aunque pueden tener un efecto como terapia, como medicina en algunas poblaciones y a lo mejor a corto plazo son muy efectivas para bajar rápidamente de peso. Por ejemplo, hay gente muy, muy obesa que necesita algún procedimiento en donde entrar en una dieta muy estricta le hace rápidamente bajar de peso y eso puede ser benéfico, pero no ese es mi objetivo. Pero sí consumir menos carbohidratos, porque a fin de cuentas, cuando tu cuerpo aprende a utilizar este mecanismo de ketosis y no estás produciendo tanta insulina, vas a disminuir la inflamación y vas a hacer todo tu proceso metabólico mucho más eficiente y eso sí es benéfico. Y hay evidencia en muchos animales, en modelos experimentales de efectos, por ejemplo, anticancer, anticonvulsión, menos infección, o sea, hay muchos otros efectos benéficos de una estrategia de esa naturaleza, pero no estaba yo recomendando que la gente hiciera ketosis, pero menos carbohidratos, sí. Hay un doctor muy famoso que habla mucho de estos temas, que está en Cleveland Clinic, se llama Mark Hyman, que el cereal, todos pensamos que el cereal es sano, ¿verdad? Y quería cereal, y cereal, puros deportistas atrás en el cereal, y puros carbohidratos. Él dice que el cereal es serial killer, ¿verdad? O sea, que no es cereal, que cereal es serial killer. Yo, a ver, no estoy satanizando el cereal tampoco ahorita, pero yo creo que es un mensaje claro de que la cultura, la mercadotecnia y las empresas nos han enseñado una cultura que probablemente no era lo más sano. No necesariamente, yo no estoy diciendo que fue intencionada, porque este señor que les enseñé, que se llamaba Ansel Kears, él tenía un sesgo legítimo, porque él vio las arterias con grasa, y él decía, si comes grasa, ahí se va la grasa. Desafortunadamente, no tuvo estudios subsecuentes para entender que la grasa que come no era la grasa que se pegaba, pero él dijo, la grasa que come está matando a la gente. Creo que Eisenhower tuvo un infarto, no me acuerdo, alguno de los presidentes norteamericanos tuvo un infarto y eso creó una descarga masiva de dinero norteamericano para investigar problemas de corazón y Ansel Kears fue uno de los que recibió mayor dinero del Estado americano, entonces veía grasa, entonces de ahí sacó toda esa cultura de la grasa, pero la grasa, los datos son convincentes de que la grasa no fue el mecanismo primario o el eliminar a la grasa te aumentó tanto carbohidrato y causó la epidemia de diabetes, pero eso no fue la premisa inicial, desafortunadamente así ha sucedido y cambiar ahora la cultura es un tema difícil, pero yo no creo que hay, la mayoría de la gente no piensa que tomar cereal con fruta en la mañana y un jugo, pues no sea lo mejor y claramente para la mayoría de nosotros no es lo mejor. Las necesidades nutricionales de un jovencito pues es diferente a la de una persona de mi edad para arriba, ¿verdad? Pero definitivamente aún en la… en gente muy joven, mucho carbohidrato no es… la obesidad de niños en México número uno en el mundo, vayan al Costco y nomás ves a la gente o a la fundidora y en el Valle de Texas peor, ¿verdad? Ahí está en esteroides el problema, nomás vas al Walmart y ves, es un fenómeno, eso no pasa en Europa, menos, pero dramáticamente menos y es consumo excesivo de carbohidratos, así de sencillo, es que están transmitiendo la plática. Las calorías, ¿en qué forma afectan las calorías o son partícipes de la grasa o de los carbohidratos, ¿de dónde provienen? Bueno, es un tema complejo, yo voy a tratar de cuando menos hacer un par de comentarios sencillos y no tan técnicos porque probablemente yo no sería la persona más correcta para contestarla así, pero nos hemos preocupado tanto por las calorías sin darnos cuenta del efecto metabólico de la proporción de los elementos que hacen las calorías, entonces no es lo mismo comer mil quinientas calorías de puros carbohidratos a mil quinientas calorías de grasa y proteína, grasa de buena calidad, aguacate, almendras, un salmón, aceite de olivo, a comer una caja de cereal de Kellogg's porque el efecto que tiene metabólico son completamente diferentes, entonces nos hemos aprendido porque las guías nutricionales americanas eso nos han dicho y tienes que consumir mil ochocientas, dos mil o mil doscientas, pero la composición de lo que generan las calorías es tan distinta y el impacto metabólico es tan grande que no es lo mismo, entonces hablar de calorías o el hacer una dieta que esté enfocada en calorías a lo mejor puede ayudarte a reducir el peso porque a fin de cuentas sí hay una relación entre consumo excesivo de calorías y más acumulación de grasa, pero el impacto metabólico no es el mismo, entonces yo lo que trato de sugerir es que no se puede ver como una sola dimensión, entonces cada individuo puede tener objetivos diferentes, entonces una persona joven a lo mejor no debe de preocuparse tanto por las calorías, debe de preocuparse por una composición correcta nutricional que no trastorne su metabolismo y puede comer calorías en un número que a lo mejor no tiene que ser tan fijo, tienes una persona mayor que no hace mucha actividad física, que tiene un problema de sobrepeso, pues tiene que ver tanto las calorías como la composición de los elementos nutricionales que hacen las calorías, entonces no es lo mismo 2.200 calorías de cereal a 2.200 calorías de proteína de buena calidad con aguacate y almendras a comerte un cereal entero con un pan y mantequilla, no es lo mismo, entonces yo creo que ese es un comentario así un poco general, pero yo creo que sí refleja a grandes rasgos la importancia de que no se puede ver en una sola dimensión. primero, gracias doctor por la plática, tenía mi cuestión son dos partes, la primera es una idea y la segunda es la pregunta, mi primera, la idea surge de una película que miré hace poco que se llama Un cambio radical en la cual explica que los vegetarianos o los veganos reducen en gran cantidad niveles de colesterol en una sola semana, digamos hablando de niveles de 240 de colesterol a 200 por así decirlo, o hasta más de 100 puntos de colesterol. No sé qué tan todo sepa usted de esto, pero a lo que me refiero con esto es si como usted dice los carbohidratos son en exceso malos, no sé si el hecho de cambiar a unos carbohidratos más complejos como todo lo que sea integral, como la harina y los arroces sea una mejor manera de lidiar con el cambio de nutrición para poder aún así consumir carbohidratos. Yo estoy y déjeme hacer una aclaración, cuando hablo yo de carbohidratos en el contexto que lo hice anteriormente, realmente me estoy refiriendo todos esos elementos procesados, no es lo mismo comer un cereal o una dona a comer brócoli, brócoli, a lo mejor te tienes que comer un kilo de brócoli para comer la misma cantidad de carbohidratos que en una dona, no te vas a poder comer un kilo de brócoli, entonces, qué bueno que haces esa aclaración, no es lo mismo, los azúcares y carbohidratos refinados no es lo mismo que tener vegetales que tienen carbohidratos, entonces, es una aclaración importante. Ahora, el tema de si los que son veganos es la mejor cultura de salud o el carnívoro es el que tiene mejor cultura de salud, yo creo que es un tema complejo en donde hay algo de evidencia de ambas partes y yo no estoy seguro que ser tan radical de una o de otra forma sea lo mejor, entonces, yo ese tema francamente no creo que sea tan crítico de debatir, yo creo que lo que es muy importante es tener un consenso que el uso de carbohidratos o azúcares refinados, tortillas, panes, azúcares, galletas, refrescos endulzados, toda esa cantidad de azúcar que consumimos en exceso no es buena, fruta muy azucarada en exceso tampoco es buena, no quiere decir que no puedas comer eventualmente, pero si tú comes mango todos los días y aparte le pones el pan con mermelada de guayaba y piensas que es fruta y es bueno, pues la verdad es un consumo excesivo de carbohidratos y a lo mejor en una época de la vida te genera menos problema pero para la mayoría de los individuos después de cierta edad con una actividad física también menos activa de un deportista a los 20 años pues es un consumo bastante excesivo de carbohidratos que te va a impactar negativamente en tu condición metabólica, ese yo creo que es el mensaje. El tema del colesterol en la sangre es un tema distinto, cuando alguien hace dietas ketogénicas baja mucho el colesterol, yo no estoy seguro que sea lo más sano permanentemente, hay otros efectos que impactan, obviamente yo aquí platiqué en una forma muy sencilla y minimicé la aterosclerosis, inflamación, insulina, hay muchos otros componentes que son negativos, la inflamación de hecho hay muchas condiciones que causan inflamación que no es la insulina, entonces no es tan tan sencilla la ecuación pero claramente muchos carbohidratos de estos procesados, niveles altos de insulina provocan daño vascular, yo creo que esa ecuación es sencilla y ese es uno de los mecanismos más importantes, prevenible y de la causa más frecuente de muerte, prevenible, así de sencillo, muchas otras explicaciones son relevantes pero ese es un factor sencillo y real y lo podemos ver y medir, la gente lo puede ver y medir directamente, el impacto del colesterol medido en la enfermedad vascular es mucho más allá que esta conversación de nutrición y como que aquí tenemos audiencia y seguramente en línea de diferentes edades con diferentes problemas los principios de los cuales estoy hablando aplican para todo pero yo no estoy sugiriendo que una persona que ha tenido un infarto que tiene enfermedad establecida no necesite medicinas, hay diferentes grupos de individuos con diferentes condiciones, algunos que siempre van a necesitar medicamento pero alguien que no está enfermo que no tiene un diagnóstico de una condición grave puede tratarse inicialmente con medicamentos cuando alguien ya tiene un factor de riesgo muy alto o ha tenido enfermedad necesita medicamentos más todo lo otro yo no estoy sugiriendo que tienen los medicamentos y hagan dieta ketogénica cada individuo es diferente pero el principio fundamental de salud es consumo menor de carbohidratos típicamente procesados buenas noches doctor yo estudio nutrición aquí en el TEC y a mí desde hace mucho tiempo ya también me llama la atención que por ejemplo en nuestras materias de medicina vemos los artículos que están pues muy actualizados y siempre la información reciente mientras que en la información de nutrición pues nuestras guías o los pilares de las guías están basadas en recomendaciones pues de los 50 y pues también que a lo largo del tiempo en lugar de reducirse el problema ha aumentado la obesidad y las enfermedades cardiovasculares pero aún así nadie cambia las guías o sea no podemos voltear a ver que estamos haciendo mal nosotros no el paciente y que cualquier cambio que se quiera hacer se ve como dieta de moda o algo extremo usted que tan lejano ve que ella empieza a incorporar las guías nuevas posturas te voy a contestar diferente en abril ya invitamos a una periodista que hizo una investigación muy importante se llama Nina Teichols Nina Teichols va a venir a dar una serie de pláticas te voy a decir por qué la invitamos cuál es el tema importante de ella y ahorita vuelvo a tu tema ella tiene un libro de hecho el que le interese se llama The Big Fat Surprise en español ¿cómo se llama Melisa? la grasa no es como la pintan hay en español y en inglés bueno esta Nina es más o menos de mi edad o a lo mejor un poco más joven estudió ella es una reportera no es doctor no es nutriólogo pero por más de 10 años hizo una investigación en cómo se generaron las guías nutricionales y cómo los carbohidratos se crearon como la el tema más importante nutricional o más saludable y cómo se satanizó la grasa y en su investigación ella muestra con bastante contundencia que a lo mejor el principio que hizo ese doctor Ansel Kees no estuvo tan malo pero subsecuentemente la industria nutricional utilizó lo que él propuso y la industria agarró el tema de los carbohidratos los empujó como la estrategia nutricional más importante fondeaba estudios de la industria para publicarlos en revistas que creaban cambios de práctica y satanizar la grasa las guías nutricionales americanas que tienen muchos años son el resultado directo de observaciones de Ansel Kees que han fomentado una mercadotecnia satanizando grasas y utilizando carbohidratos como la base de la pirámide nutricional hace un par de años y ella tiene una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo el tratar de proveer evidencia científica para la cual se escriban guías nutricionales porque las guías nutricionales han estado estabilizadas con muy pocos datos con poca evidencia contundente como la evidencia que utilizamos los doctores para utilizar medicamentos entonces una de las pláticas que va a dar ella es toda la evidencia que utilizó o que ella tiene para documentar toda la falsedad de las guías y ya ha promovido ciertos cambios y hay una comisión que va a volver a evaluar las guías nutricionales ahora en el 2020 y ella es parte de esa comisión pero en las comisiones anteriores lo que no sabe la gente es que de nueve de diez participantes nueve tienen conflictos de interés con compañías que promueven alimentos que están fomentándose en base al tema de los carbohidratos entonces toda esa temática que tiene un impacto muy importante en salud pública obviamente es de gran importancia y trajimos a un experto para que nos hable de ese tema y va a ser conferencias para los estudiantes y vamos a tener también una conferencia abierta ¿verdad Melissa? pero mira yo creo que el libro de ella aunque habla de la grasa realmente la grasa es un tema periférico sino simplemente es un análisis científico de una investigación de años en donde te evalúa con contundencia primero cómo se generaron las guías cuál es el sesgo de la gente que está en las guías cuál ha sido el impacto epidemiológico de las guías que directamente ha aumentado la morbi-mortalidad y cómo la resistencia es tan grande para cambiarlas ella era vegana de hecho y se convirtió en ya pues come carne ¿verdad? en base y grasa yo como carne grasa y vegano pero como poco carbohidratos con excepción de algunos días es que la avena es pura azúcar la avena es azúcar claro pero todos creemos que es buena también y no sale un señor ahí gordito que dice que el colesterol en la avena ¿cómo se llama la avena? quack roach ¿no? sí y que baja el colesterol dicen ¿y el salvado? no, salvado no sé a ver no hay cereales de salvado bueno a lo mejor eso es mejor es posible yo no sé a lo mejor Laura tú sabes si la avena tiene un menor índice glucémico sí o sea puede ser claro mira yo creo que el tema o sea el problema es que tenemos todos muchos sesgos de lo que creemos que es bueno y que no la granola creemos que es buenísima la granola ¿verdad? pues es pura azúcar pues comete nueces comete un par de nueces y almendras ¿verdad? pero la granola tiene muchísima azúcar y tiene avena yo no a ver vuelvo a lo mismo yo no soy un experto contundente de lo que sí que no ¿verdad? hay gente que sabe muchísimo más pero lo que creo y estoy convencido directamente es que hay que entender lo que comemos y que cuando comemos mucho carbohidrato aunque nuestra mente nos hayan enseñado históricamente que es bueno no es necesariamente cierto la avena es un caso muy típico los cereales a los niños le damos cereales como que es bueno el cereal no hay uno que dice que es el campeón de que tú comes ese cereal ¿no? Alejandro no the cereal of champions o no sé qué hay uno ya no me lo sé pero pero la realidad es que todos esos cereales pues es puro carbohidrato y la avena es igual no quiere decir que la gente no pueda comer avena también es un poco ese tema y cada individuo diferente ¿verdad? si comes un pedazo de avena todo el día está bien pero si comiste avena ya me diría arroz espagueti y un bolillo y luego un pedazo de pie de queso pues no está muy fácil y luego si en la noche vas a comerte una dona con chocolate antes de dormirte pues no está muy bien y ese es el problema que no hacemos conciencia y anteriormente creíamos que pues todo eso es bueno ¿verdad? comer toda la fruta con un pan con mermelada más un jugo de naranja sano pues es una bomba así hacemos las pruebas de glucosa prácticamente o sea es de más pero yo sí el mensaje que les diría porque yo lo digo pues algunos de ustedes que me han visto en el consultor esto para mí ahora es la plática de todos los días porque sí damos medicinas y sí ayudan y sí hacemos cirugías y también ayudan pero lo que realmente más ayuda es lo que es lo más sencillo es un cambio de hábito que no está fácil hay que hacer muchas intervenciones para hay que educar hay que participar hay que proactivamente ser parte de un grupo para que se cambie el hábito de otra forma no cambia yo tengo les voy a platicar yo una historia final antes de irnos yo en Estados Unidos mi práctica no era esto mi práctica era trasplante de corazón y había gente literalmente moribunda pues más de un caso tienes pacientes que a lo mejor pesaban 120 kilos y pues no se pueden trasplantar no puedes trasplantar en alguien que está muy obeso baja de peso ok bajan de peso deja de fumar deja de fumar está bien tres meses después bajó de peso dejó de fumar mejor control de la diabetes medio moribundo en cuidados intensivos tres meses antes de que lo trasplantas trasplantado estaba muerto como una plantita muerta la plantita que se está muriendo le echas agüita y vuelve a vivir bueno a los tres meses ese muertito medio muerto volvió a vivir ¿cuántos de ellos creen que mantienen dieta dejan de fumar y se cuidan del azúcar? uno de diez así de contundente ni siquiera el confrontarse con la muerte es un suficiente estímulo para que un cambio de cultura sea durado ahora también la culpa es de los doctores nunca hacíamos nada para mantener eso nomás les decimos ahorita acabo de ver un paciente que llegó porque tenía glucosa de 115 presión 140 sobre 80 y se fue a hacer un check-up en México y vino conmigo y me dice miren lo que me dieron estaba asustado con cinco medicinas tiene más joven que yo no tiene ninguna enfermedad nomás está malo en tres o cuatro cosas pero tiene ocho kilos de más toma y come como un bárbaro y salió con cinco medicamentos azúcar 120 presión 140 sobre 80 y la instrucción de nutrición era una página en máquina de escribir de lo que tiene que comer y no comer ¿cuándo cree que ese hombre va a cambiar su estilo de vida? y aparte es amigo de mis hermanos y le encanta comer imposible nunca va a cambiar es como le digas a un alcohólico alguien que toma cocaína ah cambia pues no puede cambiar la gente entonces hay que establecer estrategias para ayudar tanto más importante que la cirugía está muy complicado porque nadie el sistema no lo acepta el seguro no lo paga y el paciente puede pagar por la cirugía puede pagar por cirugía cosmética pero no por ir a unas clases de consejo de cambio de hábitos o sea digo todos yo todos somos no es yo perfecto y los demás no esa es la realidad en donde vivimos hoy entonces es un tema que estamos trabajando para cambiarlo pero hay esfuerzos grandes hoy en una forma distinta de ejercer medicina para tratar de ayudar a la gente que cambie los hábitos que a fin de cuentas es el tema más importante porque ni siquiera el susto de la muerte hace que un cambio de hábitos sea sostenible si cambian están muriendo bueno algunos no cambian pero la gente cambia pero no es sostenible ese es el tema importante y por eso todos hemos oído la gente oye pues si baja y baja si baja y rebota baja y rebota baja y rebota y ahí va y se operan se mutilan y vuelven a ganar de peso porque nunca les hemos ayudado a hacer un cambio sostenible es un grave problema del sistema de salud no es culpa del paciente es culpa del sistema de salud o sea yo no le echo la culpa a la gente le echo la culpa al sistema y eso es una realidad porque no ponemos el mecanismo ¿verdad? Pepe que ya se me fue nomás se escribe medicinas su colega le encanta operar pero no hacemos cosas para hacer un cambio sostenible muy bien muchas gracias no coman muchos carbohidratos hoy o si coman siéntase tantito mal para que mañana coman menos ah no les platiqué ¿verdad? bueno te les platiqué un poquito bueno no es como comercial porque aquí no esperamos ni ganar un centavo francamente pero lo que queremos hacer es un cambio para tratar de que pongamos un ejemplo en una estrategia diferente de tratar medicina es un es un enfoque que hay en Estados Unidos muchas clínicas ahora se llama medicina funcional en donde lo que queremos hacer es dar una forma de tratamiento un poquito más inclusiva a los pacientes en donde sabemos que la mayoría de la problemática está basado ahí en malos hábitos y mala nutrición entonces vamos a tener gente especializada hacemos pruebas muy específicas que nos ayudan a entender cambios nutricionales temas del microbioma vamos a tener terapias clases y terapias para tratar de mantener hábitos en el tiempo y un grupo especializado de doctores en donde a la gente le van a decir oye quieres ser parte de este grupo no va a venir una consulta van a venir un programa de entrenamiento como si quieres ir a aprender a nadar o quieres ir a aprender a subir a la montaña en bicicleta o alguien quiere aprender un idioma el cómo es una estrategia de tratamiento completa inclusiva con tecnología digital para reenforzar mensajes con clases con terapias de grupo y doctores que sepan eso no como Pepe que le encantan medicinas y cirugías ahora va a querer hacer más cirugías no importa lo vamos a enseñar mejor pero pero esa es parte de la estrategia entonces ya estamos aprendiendo estamos invirtiendo mucho para eso porque hay que entrenar a la gente pero es un tema importante porque miren en los exámenes de medicina los que están aquí en la medicina todo el mundo dice sí, sí a ver diabético dile de dieta nadie le mandan una hojita como a mi amigo ahorita ¿cuándo va a ser el cambio de la dieta? nunca pero ¿qué le enseñan? receta metformina o receta un SGLT2 o un GLP o medicinas porque aparte las compañías de medicina están ahí todos los días regalándoles sándwiches para que le den medicinas es cierto yo aquí en mi oficina los corro no veo a nadie además deberíamos de prohibirlos en todo el hospital de hecho ahora voy a traer esa agenda no, es que no está bien pero ese es el estándar entonces eso es lo que hay que cambiar poco a poco no tan agresivo pero bueno ese es el tema importante bueno muchas gracias 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 por ver el video.